Hola queridos hermanos, mucha, mucha, mucha bendición para todos ustedes. Hay que estar felices, hay que estar alegres, mis queridos hermanos. Hay que motivarse, si usted no se motiva, mis queridos hermanos, le van a salir más arrugas, se le cae el pelo. Bueno, tantas otras cosas, mis queridos hermanos, que nos pueden afligir y la sonrisa tiene un lugar muy especial. Te quiero preguntar a ti, ¿te acuerdas de Batman y Robin? ¿Te acuerdas de Superman? ¿De la Mujer Maravilla? ¿Te acuerdas, mis queridos hermanos, del Hombre Araña y de tantos otros personajes tan importantes y que todavía, todavía se ven? Pero realmente los cambios que hemos tenido ahora con la modernidad, hasta los personajes han cambiado. Hemos tenido que actuar de una forma totalmente distinta. Yo me acuerdo cuando estaba Espíritu González, que uno se gozaba porque uno se identificaba con él y entonces como corría. Por ejemplo, la Pantera Rosa, también veíamos nosotros, bueno, tantos otros, Piolín, Piolín, me acuerdo de Piolín, hermano, que la viejita lo cuidaba y todo eso. La abuelita al canario para que no se lo comiera ese gato. Cosas tremendas y eso nos comunicaban a nosotros mensajes muy alegres de cuidarnos, de alegrarnos. Nos presentaban el mal, el bien y eran comunicaciones muy, pero muy interesantes. ¿Cómo esas comunicaciones no llegaban? Empezamos muchos a ver la televisión en blanco y negro. ¿Te acuerdan? El teléfono, ese famoso teléfono, cuando nosotros le dábamos una vueltica, ese mismo teléfono lo usó Batman y Robin. Así que uno le daba mucha alegría, aunque yo no tenía a nadie a quien llamar. Me encantaba darle las vueltas, mis queridos hermanos, y sabíamos que no teníamos que marcar el 14 porque el 14 era llamar a la policía. Pero bueno, cantidad de cosas bellas que han cambiado. Las grandes ciudades en las que vivimos se sumergen en el ruido, derivado de la presencia humana y a la vez hacen sentir aislados. Es más fácil sentirse solo en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. Si somos un poco observadores podemos darnos cuenta de que muchas personas han perdido el más mínimo sentido de pertenencia. Ya nosotros cuando hemos salido de los pequeños pueblos, vamos a otras ciudades y regresamos a esos pueblos, ya no conocemos a nadie. Nos acordábamos de pronto de la señora que vendía las frutas, de los personajes del pueblo, la chismosa del pueblo, etc. Tantos personajes tan importantes. Eran importantes para nosotros y todo ha cambiado. No es lo mismo. Así que vuelvo y les digo, hemos perdido el sentido de pertenencia. Sin embargo, cuando sentimos que pertenecemos a algo que consideramos importante, automáticamente nos sentimos bien. Cuando vemos a una persona conocida que nos recuerda. Ahora por eso las redes sociales nos han ayudado mucho porque increíble que a través del Facebook hemos encontrado personas que hacía tiempo, pero hace mucho tiempo no sabíamos nada de ellos, pero también nos podemos meter en grandes problemas porque nos comunicamos con personas que no debíamos comunicarnos. Este tipo de sociedad que estamos creando no parece ser prioritario cultivar las relaciones sociales. Las relaciones virtuales son el sustituto ficticio y edulcorado de una necesidad de grupo que llevamos escrita en el alma. Ahora es todo muy frío, mis queridos hermanos. Necesitamos ese contacto tan especial de la persona. Las señoras salían a la calle y ese era para ellas el Facebook. Todas se reunían, mis queridos hermanos, sacaban las sillas mecedoras y entre ellas se comunicaban. O sea, lo que nosotros en algunos países centroamericanos le llaman, se sentaban después de las 5 de la tarde a mascar chicle. ¿Saben qué es mascar chicle? A chismosear. Hablaban de todo el pueblo, mis queridos hermanos. Pero la pasaban bien, la acusaban. Los muchachos salían a las calles a jugar entre ellos, a contar sus fechorías y tantas otras cosas. Tenían juegos especiales. Pero vivían bien, vivían sabroso. Ahora vemos, hermanos, que para ser felices necesitamos crear vínculos. Según la psicología, el hecho de tener relaciones sociales satisfactorias está relacionado en gran medida con nuestro bienestar y nuestra sensación de vivir una vida de calidad. Preguntémonos, ¿estamos viviendo en una cultura feliz? ¿Somos felices? Nos hace falta en esta era de comunicación, en esta era digital, tener un Batman que pase por nuestra casa, tener un Superman, tener la mujer maravilla que nos impresionaba tanto, o a Hulk, que era el hombre así grandote y de color verde que nos impresionaba. Bueno, hemos perdido un sentido, hermanos, de el soñar, del pensar. Tenemos que volver a esas cosas tan importantes que son parte de nuestra cultura de la felicidad. Esos recuerdos que nos llevan a nosotros a que no sean recuerdos de fantasía o de una fantasía más real. Porque ahora, ¿qué hacen los muchachos? Se meten en el celular y no es lo mismo. Un ruidito que ven y eso los emociona. Porque desafortunadamente cada niño que nace hoy, al medio aquí entregarle un celular. Increíble lo que hemos llegado, mis queridos hermanos. Bueno, recordemos que no podemos cambiar esos recuerdos tan lindos. Ojalá los pasemos de generación en generación y se los contemos a los jóvenes y a los niños. De cosas bellas y sanas con que nos divertíamos y nos comunicábamos. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerden, mis queridos hermanos, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que vienen las bendiciones y a ponerte la capa que ahí viene Superman. ¡Mega, giga bendiciones para todos ustedes!